hola a todos hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy lo que vamos a hacer va a ser la emperatriz la 191 damas y caballeros después de un mes vamos a hacer si la 191 que bueno pero que le sirva está bastante bien hecha creería yo que le sirve así que nada gente empecemos con la zona ruedil a este ésta si tiene interior así que si hay quien hace con interior bueno acá vamos a hacer el interior así que nada empecemos con la zona ruedil vamos a agarrar concreto gris ponemos en el riel solamente uno del otro igual uno solo y a los costados ponemos botones de piedra ahí al medio ponemos una losa de roble oscuro acá en la mitad de arriba entre estos dos bloques y después agarramos bueno ponemos 1 2 3 más y ponemos dos más de concreto gris pero sin el botón ahí y después también la mitad de arriba ponemos los de ladrillo oscuro no de ladrillo del inframundo ponemos 12 por un espacio de dos por dos otros si dos por dos justo en el que queda en la mitad de arriba y arriba ponemos terracota gris una dos y acá botón de piedra mirando para el frente esto sería el pistón bien después vamos a contar desde esta rueda ponemos dejamos uno despacio y ponemos uno de concreto gris gris oscuro no concreto gris solo después contamos 1 2 3 otro no bueno otro más de convertores 1 2 3 otro más del concreto gris y después 1 2 y otro más concreto gris y éste como es de apoyo éste si va con él con el botón no bueno acá vamos a hacer exactamente lo mismo 1 2 3 despacio 1 2 3 despacio y a ver no esto no esto vamos a agarrar escaleras de ladrillo y el inframundo y en estos tres que dejamos espacio en esto bueno estas estos tres estos tres a ver cuadros tres cubos que dejamos al medio son las ruedas de tracción así que amor escaleras de ladrillo y el inframundo perdón y acá ponemos mirando para abajo una bueno estas son también el trabajo bueno justo apoyando no hay acá y acá y del otro lado exactamente igual quedando entre cada rueda un solo bloque de espacio acá y acá bien después agarramos los cedroble oscuro y bueno le damos todo en la mitad de arriba le vamos a seguir de acá todo 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 y nos vamos a pasar solamente uno después de esta rueda porque tengo una rueda también y después terracota negra todo por arriba hasta ahí perfecto justo arriba esta rueda y después desde acá justo donde está el pistón ponemos acá y ahí lo subimos uno solo y ahí le damos hasta para que lo lo paso todo por acá bueno le damos justo donde termina esto ahí bien ahora vamos a hacer cruces con concreto gris ponemos arriba de estas 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 y solamente al medio de estas dos de atrás ponemos botones de piedra en esta no y después ponemos con concreto gris arriba uno solo y vamos a hacer exactamente la misma forma que hicimos abajo acá 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 y del otro lado exactamente igual acá 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 y acá los botones uy lo puse mal bueno no me va a alcanzar para el espacio con los pistones bien ahora vamos a hacer los buggy del tender rápidamente porque me estoy quedando sin lugar y se me va a cortar bueno resulta ser que si se me cortó antes así que esto lo estoy haciendo después de todo así que bueno esta es la última rueda vamos a poner vamos a dejar tres despacio vamos a hacer los buggy del tender tres despacio después la última rueda ponemos andecita pulida una después dejamos dos despacio otra acá otra acá otra acá después ponemos una puerta de valla de rublo oscuro acá y acá y a los lados tolvas mirando para las andecitas acá exactamente igual y después dejando uno despacio en la mitad de arriba ponemos losa de la del inframundo en la mitad de arriba ponemos solamente tres y después de tres despacio ponemos uno dos tres y acá ponemos después de tres despacio ponemos el otro buggy exactamente igual ahí y acá y arriba ponemos cuatro de losa de ladrillo y piedra justo arriba de las puertas de valla ahora si sería el coso del tender los buggy del tender jeje bien ahora lo que vamos a hacer va a ser ya el chasis vamos a empezar ya con el quita piedras y vamos a poner escaleras de hábito dejando dos despacio uno dos y acá ponemos una mirando para arriba ahí después atrás ponemos una mirando para abajo una mirando para arriba y después losas de piedra en la mitad de abajo justo entre ahí al medio ahí una acá y otra acá y acá igual una acá y otra acá bueno sigo una sola después bueno ponemos otra más de arriba ahí y ahora agarramos un bloque de piedra rojiza o de redstone ponemos uno dos tres bueno ahí puse dos pero ahora son tres ahí son tres ponemos justo atrás ahí ya estaría uniendo y ahora ponemos un pistón normal no pegajoso bueno si es pegajoso no le importa porque no va a pegar nada después ponemos una valla de abedula acá una sola y arriba de los pistones ponemos losas de ladrillo y el inframundo en la mitad de abajo ahí ponemos después ponemos pares de adoquines acá una, dos, tres justo entre acá tiene que quedar uno solo despacio ponemos ahí uno, dos, tres uno, dos, tres más acá y ahora escaleras de ladrillo y el inframundo midiendo para el frente una acá bueno los despacio quedan otra acá y otra acá esto sería ya la subida para la bueno el de frente ¿no? y después, después bueno después vamos a hacer los pistones bueno las bieles en realidad porque el pistón ya está hecho con botón bien ahora para que me acuerdo son bueno vamos a poner acá en el esto es el pistón en la loza ponemos en la mitad de arriba un escotillo de hierro bueno una, dos en realidad y arriba puerta de valla de abedul cerradas después ponemos acá en la misma mitad en la mitad de abajo ponemos losas de ladrillo de piedra todo, 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 todo hasta solamente uno de la última rueda grande o sea ahí y después dejamos uno despacio y ponemos uno, dos, tres, cuatro después ponemos acá uno solo con un botón y ahí ya se haría una también losa de ladrillo de piedra en la mitad de arriba uniendo con con la puerta ¿no? bueno estos serían ya las bielas de los pistones o de tracción como le quieran decir y bueno vamos a hacer exactamente lo mismo bueno ¿por qué? ¿por qué? si estoy apretando acá me está empezando a adaptar acá ponemos exactamente lo mismo y acá bueno es todo lo mismo o sea del otro lado hasta ahí uno solo uno, dos, tres, cuatro uno acá acá era sí y botón y puse cinco bien ahora sí vamos a a ver sí vamos a hacer la parte de el suelo del interior solamente ponemos bueno acá al fondo ponemos terracota negra de vuelta en estos tres que faltaron y ponemos uno de apoyo y ponemos a ver uno de apoyo y ponemos madera de pino así madera de pino para los comiendo para los costados y acá vamos a poner apoyo de todos porque tiene que ser son tres por tres perfecto acá lo continuamos sería tres de tres de madera de pino enviando para los costados y eso sería el suelo de la cabina después 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 vamos a poner una pared de doquines acá y abajo ¿era así? sí bueno no sé si era así pero bueno y abajo bueno arriba en realidad sería una loza de la riva y piedra mirando para abajo o sea la mitad de abajo y después ponemos terracota negra una, dos, tres en los espacios que quedaron ya para unir para hacer el chasis del tender todo hasta el fondo déjeme ver si no para para que termino y bueno nos pasamos solamente uno y después uy y después vamos a poner el parachoques de atrás solamente uno nos pasamos y ponemos bloques de redstone de vuelta y ponemos pistones a los costados mirando para el frente después ¿tiene cartel esto? sí, tiene cartel al medio de una valla de abedul y a los costados los pistones escaleras y acá en los espacios que quedan ponemos carteles o letreros como lo tengan en su Minecraft y bien ahí ya estaría el chasis de la ah no faltan los pasadores adivinen que gente se me cortó de vuelta pero no importa lo que tenemos que hacer es vamos a poner una losa de rollo oscuro en la mitad de arriba desde lo que recién hicimos hacemos todo 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 por la mitad de arriba todo por ahí rozando la rueda y donde termina la última rueda ponemos concreto gris uno, dos, tres y abajo losa de rollo oscuro igual y del otro lado exactamente lo mismo ahí losa de rollo oscuro en la mitad de arriba así sigamos perdón que se me cortó recién pero me quedé sin memoria y lo tengo que ir pasando a otra memoria que tengo justamente para que no pase lo que acaba de pasar pero bueno es básicamente lo mismo que hicimos a este lado y bueno solamente que al revés vamos a hacer ya la cabina vamos a agarrar concreto gris y en estos tres que damos lo vamos a levantar dos de alto obviamente levantar dos de alto y acá ponemos al medio escaleras del área del inframundo mirando para atrás y después ponemos concreto gris una, dos y acá pone esto en estos dos ponemos dos marcos con dos paneles de cristal en cada marco después ponemos escaleras del área del inframundo acá y del otro lo vamos a hacer exactamente lo mismo y después ponemos valla de rollo oscuro después de las escaleras vamos a agarrar un generador de monstruos y acá en la losa de madera vamos a poner uno solo ponemos uno y lo levantamos dos ahora ponemos escaleras al borde de los generadores ahí acá acá y acá y acá al medio también ponemos estos son tres nomás y ponemos dos barras de hierro una, dos a los costados de las escaleras y justo donde terminan las barras ponemos carteles ahí uno acá el otro perfecto bien bueno esto sería ya el número pero no lo pongo porque ya sería mucho tiempo bien vamos a agarrar ahora ponemos esto esto acá esto acá esto acá vamos a hacer la caldera o sea no entera pero lo que se ve de la cabina sería acá bueno está ahí falta esto bien vamos a hacer la caldera como ya dije vamos a poner ahora una escalera de abeto acá con un marco al costado y después ponemos vamos a hacer la siguiente forma ponemos una losa de ladrillos bueno losa de ladrillos de piedra acá en la mitad abajo ponemos piedra acá piedra acá 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 ponemos una también y acá al medio le levantamos solamente una y ponemos escaleras de ladrillos de piedra mirando para los costados y y acá ponemos un marco ahí y bueno y ahí ponemos una palanca y le vamos a dar una dos tres cuatro cinco veces bien ahí cinco veces y acá ponemos un botón y acá ponemos una palanca y acá también ponemos otra palanca mirando para el costado ahí y esta la vamos a activar y creo que no hay más que poner no perfecto ahí ya se haría lo que se ve la cabaldera vamos a poner una cuerda acá después de la valla una sola una sola y arriba de la cuerda al fondo gris una dos tres cuatro y acá igual una dos tres cuatro y ahí ponemos losa de ladrillo y el inframundo en la mitad de abajo justo al lado de las no ahí no justo al lado de las alfombras que acabo de poner porque este ya es el techo de la cabina ahí y ahí perfecto ahí ya estaría completamente lista lo que es la cabina con interior y bueno acá ponemos un bloque de magma acá esa sería ahora sí la caldera bien vamos a hacer esto rápido porque como ya dije se me va acabando bueno que igual no sé si tengo para la para esto bueno no importa ahora ya está lista la cabina vamos a hacer el otro después lista la cabina y bien una vez que ya tengamos la cabina vamos a agarrar ya vamos a hacer la caldera sin los detalles porque no me hace tiempo vamos a poner terracota gris acá justamente donde está esto ponemos una y ponemos escaleras de roble oscuro mirando para los costados justo al lado este sería la parte del frente y atrás ponemos dos pares de adoquines una dos una dos bueno una dos y acá seguimos con la escalera de roble oscuro mirando para los costados bien ahora ponemos losa de ladrillo de piedra todo está la cabina incluyendo acá abajo y después ponemos losa de ladrillo de piedra ladrillo de piedra de vuelta la mitad de arriba una dos tres después de la cabina una dos tres y lo vamos a subir una vamos a hacer un cuadro de tres por tres una dos tres una dos tres de alto y acá en medio también esto lo vamos a terminar esto acá esto acá y bien ahora vamos a agarrar escaleras de no a ver escaleras de ladrillo escaleras de ladrillo inframundo y vamos a poner para que se coloque lluvia vamos a poner todo mirando para abajo desde acá hasta acá todo mirando para abajo esto va a tardar un ratito todo lo que es el frente y algunos detallitos lo voy a poner al último porque no no me va a alcanzar el tiempo y más si estoy con esto que le tengo que andar invocando ahí y ahora ponemos concreto gris todo por encima acá también arriba de las cosas y acá en medio también para que no quede el hueco ese feo ahí acá lo rellenamos y acá hacemos lo mismo bien ahora de vuelta escaleras de ladrillo y el inframundo pero mirando para arriba exactamente igual que los otros y acá ponemos concreto gris de vuelta bien acá en medio ponemos un botón de piedra y después vamos a dejar uno solo de espacio y ponemos una pared de doquines que sea la chimenea y después de la pared de doquines ponemos una, dos, tres cuatro de espacio y ponemos concreto gris que esa sería la cúpula y después ponemos dejamos uno, dos, tres cuatro, cinco seis y ponemos un puesto destilado justo al medio de lo que creemos que es el quemador o la caldera y bien ahora sí nos vamos a hacer el frente que todavía me queda a ver ahora lo que vamos a hacer va a ser la luz y me olvidé de decir que como esto no tiene helado vamos a poner un bloque de apoyo y arriba vamos a poner una puerta de valle de roble oscuro la vamos a abrir esto lo vamos a romper y ahora sí ponemos el botón de piedra y arriba ponemos una escalera de roble oscuro mirando para atrás y después de la escalera ponemos un marco con un faro esta sería la luz y bien ya estaría lista la cadera sin detalles porque los detalles lo voy a poner en el último y ya estaría casi lista la locomotora damas y caballeros ahora queda el tender bien ahora lo que vamos a hacer va a ser el tender y vamos a ver bien vamos a agarrar concreto gris de vuelta y desde acá de la escalera debemos dar todo 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 concreto gris una fila de 3 de alto hasta justo donde empiece el parachoques y obviamente vamos a dejar ese espacio para caminar acá ponemos estos 3 y acá hacemos lo mismo bueno acá acá y acá bien lo vamos a subir 2 de alto más cosa de que 3 de alto vale le hacía matemática básica todo 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 el tender pero aunque esté hablando así como cansado es que está está ya quedando muy largo el tutorial entonces estoy como que se termine loco se escuchará una moto de fondo seguramente o si no no bueno lo hacemos así y bien ahora que ya tenemos las paredes vamos a hacer vamos a poner el logo de FCCA con botones de madera justo donde empieza el buggy ahí al medio dejamos uno de espacio otro más espacio otro más espacio otro más ahí diría FCCA y del otro lado exactamente igual ACCF bien a ver como imaginaba perfecto vamos a poner ahora de vuelta terracota negra vamos a poner una no para ahí no no sé cuántas son justo donde está el piso este lo ponemos uno dos tres cuatro cinco seis siete son siete terracota negra exactamente después del piso ahí terracota negra y después ponemos concreto gris uno dos tres uno dos tres uno dos tres bien después agarramos losa de la de el inframundo en la mitad abajo ponemos una dos tres aquí igual una dos tres donde puse puse si si puse bien y del otro lado exactamente igual una dos bueno son dos esta vez ponemos son dos esto le hacemos como una tapa del otro lado no y ahora ponemos escaleras del adrile inframundo mirando para para atrás en la línea que nos sobra bueno no sobra pero son tres y acá al medio ponemos dejamos un hueco y ponemos escotilla de madera ahí mirando para o sea se abre para atrás bien ahora ponemos una puerta de valla de arroz oscuro hacemos una dos torres de tres de alto de puerta de valla de arroz oscuro y las dos las vamos a abrir a todas bien acá al medio ponemos un cartel que obviamente va a decir 191 si quieren lo ponen yo no lo pongo porque es mucho tiempo así que bueno y acá ponemos un marco con un faro bien ya estaría lista la parte de atrás del tender después agarramos bueno ponemos levantamos esto con concreto gris solamente todos y ponemos escaleras del adrile inframundo todo mirando para abajo en las esquinas que nos faltan por unir ay cuánto falta para que te den el tutorial amigo vencía con lo que me equivoco más tiempo todavía no así si no se escucha un vientarraco y bueno hasta ahí después continuamos el tender gente ahora lo que vamos a hacer va a ser ya el techo del tender y detalles o sea vamos a terminar vamos a agarrar losa de ladrillos de piedra y ponemos donde empieza los escalones en la mitad abajo 1, 2, 3, 4, 5 acá lo unimos donde está la pared y después ponemos escaleras del área de piedra midiendo para los costados 1, 2, 3, 4 midiendo para los costados 1, 2, 3, 4 y acá en el espacio este vamos a poner terracota cian 1, 2, 3, 4 y lo vamos a unir con el otro lado y al medio dejando dos de espacio de la parte de atrás ponemos una placa de presión de piedra y si quieren acá le pueden poner carbón si no no porque ahora la tienen a gasoil en la máquina así que pónganle como quieran yo sugiero hacer una forma bastante buena aunque no soy muy bueno para hacer variaciones así pónganle como quieran mientras quede todo lleno y no quede tres bloquecitos al fondo ya va a estar lista acá también bueno no importa eso lo que importa es que ahora le vamos a poner los detalles vamos a poner barras de hierro donde está la escalera 1, 2 y ahí están las barras de hierro para la baranda de la cabina igual del otro lado ya está completamente listo el tender cuando estaba esperando para decir eso ahora vamos a agarrar las barandas para pasar mantenimiento y todo vamos a agarrar una barra de length vamos a hacer shift y acá vamos a poner donde está la ventana 1 y acá lo vamos a seguir a la barra de length todo 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 vamos a irla hasta donde está la chimenea justo ahí ahí también la barra de length donde está la chimenea y del otro lado igual exactamente igual bueno acá me pase uno mira mira como queda si le pongo hasta ahí queda mal por eso no lo pongo lo dejo hasta acá y nada así queda bien después vamos a agarrar una valla de la del inframundo y de este lado donde está la cúpula ponemos 1 2 3 y después al lado ponemos un gancho de cable de trampa ponemos uno solo y después un botón abajo bajo el gancho y después después de esto una dos botones de piedra tienen que ser los botones y de este lado creería que es exactamente igual si arriba de la rueda ponemos un gancho de cable de trampa y acá exactamente el mismo caño que yo creería que es un caño así que nada uy que bien tarrón bro bien después vamos a vamos a poner ya la bueno el pasador vamos a terminar con el pasador o me falta no me falta esto bien vamos a agarrar una puerta de valla de edul y vamos a poner desde a ver desde la cabina oh desde la cabina vamos a poner de este lado solamente de este lado ponemos uno dos no uno dos tres cuatro cinco y acá una escalera de ladrillos de piedra mirando para el frente y acá ponemos escaleras de ladrillos de inframundo y la mitad abajo uno dos acá ponemos una también y después lo que queda alfombras negras todo alfombras negras y acá exactamente el mismo todo alfombras negras nos ponemos uno acá de la losa de ladrillos de inframundo en la mitad de abajo alfombras negras y todo lo que sobra de losa de ladrillos de inframundo en la mitad de abajo y demás y caballeros hemos terminado oficialmente con la 191 acá tienen la emperatriz toda terminada espero que les sirva para su mundo si la hacen muestra en un video porque estuve casi dos horas grabando este tutorial obviamente ustedes no van a ver esas dos horas en un solo video así que bueno me despido acá próximo video una gt22 nueva modelo completamente nuevo que hice que quedó bastante bien creería yo que quedó bastante bien así que bueno uy como me duele lo que estoy a punto de hacer bro nos vemos me duele me duele